Lluvias entre las regiones de Valparaíso y Bío Bío se registraron en las últimas horas. Algunas de las consecuencias fueron cortes de luz en varias comunas de Gran Santiago y también el cierre del Paso de los Libertadores a causa de las nevazones. Bueno, ¿qué va a pasar hoy? Esto le preguntamos a Catherine Ibañez. Cathy, ¿cómo estás? ¿Cómo estás Germán Ollerson? Buenos días. Te recibimos con lluvia. Hay lluvia y se ha registrado durante las últimas horas en varias ciudades y varias regiones del país y también fíjense que la temperatura de lluvia que ha andado en el exterior está bajita acá en Santiago. Probablemente varios de ustedes se preguntarán qué va a pasar hoy y si las temperaturas primaverales van a volver más rápido o más lejos de lo esperado. Estamos ya con Pamela Zapata y es la jefa de turno de Meteorología, la Dirección Meteorológica de Chile nos va a ayudar a dilucidar esas interrogantes. Pamela, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Bueno, primero la pregunta que todo el mundo se hace es si va a seguir lloviendo hoy porque había inicialmente pronósticos para el día lunes también. Sí, pero pasó mucho más rápido el frente de lo que se esperaba, así que ya no deberían haber precipitaciones. O sea, ¿ya debería comenzar a elevarse la temperatura y volverse más primaveral? Sí, empiezan a subir las temperaturas lentamente desde 19 de máximo hoy día hasta alcanzar los 25 el jueves y viernes. Te comentaba yo, le decía la introducción, que hace más frío que las mañanas de los últimos días, de las últimas semanas, ¿tiene que ver también con que la lluvia pasó un poco más rápido de lo esperado? Sí, y además que se despejó, por lo tanto se pierde mucho calor durante la noche y eso provoca que la temperatura se haya sentido más fría hoy día. Ahora, ¿cuánta lluvia cayó durante estas horas? Porque al menos en varios lugares llovió toda la noche. Sí, acá en Quinta Normal cayeron 7,7 milímetros desde que empezó el evento hasta las 6 de la mañana y en Tobalaba marcó 19,7 milímetros. Así que acá en Santiago Centro al menos nos deja un déficit de 35% ahora. O sea, igual todavía estamos en déficit, pero mucho menor. Justamente. ¿Qué ha pasado, Pamela, en el tema de las regiones? Se prevía que a lo mejor iban a avanzar la lluvia para hoy, pero ¿se ve lluvia para hoy en alguna parte del país? Sí, todavía queda algo de inestabilidad, va a afectar entre la región de Jiggin y la Araucanía, principalmente. Hay probabilidad en los alrededores, pero esa es la zona que todavía va a quedar algo de estubasco, pero ya totalmente en retirada. ¿La zona costera, Valparaíso, Viña del Mar, las de la costa misma, litoral central? No, solo nudosidad como tal como se ve acá. Un par de nudos que van a ir disminuyendo a medida que pase la tarde. Hoy día la temperatura va a llegar a 19 meses, ¿va a subir durante el resto de la proyección que ustedes tienen en los próximos días? Sí, lentamente. Mañana 21, después 23 y 25, jueves y viernes. ¿En lo que pueden ustedes visualizar, se ve más lluvia? No por ahora. Hasta el viernes tenemos el pronóstico y no hay ninguna probabilidad por el momento. Es un poco como particular, ¿cómo podríamos explicar de repente que llueve en esta época? Porque, o sea, puede ser dentro de los parámetros normales, pero finalmente estamos en primavera y uno dice, bueno, parece que la lluvia ya pasó. ¿Estamos dentro de un proceso normal? ¿Tiene que ver con algún fenómeno particular? Sí, lo que pasa es que en esta época estamos en fase neutra. En el fondo no estamos ni la niña ni el niño. Y en los años anteriores, los recientes, ha estado influenciado por la niña. Entonces, en el fondo, pasábamos del invierno al verano drásticamente. En cambio ahora estamos como la primavera como intermedia, que es lo más o menos normal o lo que se veía antes con mayor frecuencia. Ahora, los que sí parece que tienen primavera es la gente del norte. ¿En el norte está más estable la situación de la primavera? ¿Temperaturas también? Sí, y de hecho ahora está casi todo despejado para el día norte. Solo un poco una ubicidad matinal en la costa, que es lo típico. Clarísimo. Bueno, Pamela, te agradezco mucho por conversar con nosotros. Ahí estaba el pronóstico. Bueno, temperaturas que van a ir subiendo, van a ir aumentando. Probablemente mucha gente le gustaría saber cómo va a estar para las elecciones que son el próximo domingo. El pronóstico se va haciendo cada ciertos días. De momento está solo hasta el viernes. Por lo menos hasta ahí se ve que las temperaturas van a estar mucho más primaverales. Y bueno, vamos a estar obviamente monitoreando para ver cómo se va a comportar durante el fin de semana. Sobre todo con miras al proceso eleccionario que les decía yo, se va a desarrollar durante la próxima semana. Y para concluir, les reitero, la temperatura está bajita ahora. Me decía la encargada de turno de dirección meteorológica que había como 6 grados aproximadamente. Entonces bien bajo, o por lo menos se percibe bien bajo para nosotros que ya nos habíamos acostumbrado a temperaturas un poco más altas. Claro, hay 6,4 grados en estos momentos, Katia. Así que es cierto, abrigarse entonces cuando salgan de ahí, de adentro de meteorología. Así es, pues tenemos toda la ropa ahí guardada para después protegernos del frío. Ya, que estés bien. Chao. Que estés bien. Buenos días.